¡Atención! ¡Cargarse! ¡Repito! ¡Cargarse! ¡Atención! ¡Controlamos la base! ¡Cambio! EGI 18 ¡Atención! El tiempo está en el Titan. Necesito que la atención a la hora antes de que se pierda a la Deep Blue. Hay un montón de variables en play. No sabemos quién atacó, o si se volverá. No podemos hacer nada de sorpresa. Voy a hacer espacio para los survivors. ¡Atención! 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 ¡Cargarse! ¡M essayer de ir! ¡No! ¡Atención! ¡Atención! ¡Altención! ¡Up! ¡Atención! ¡Andación! ¡Atención! ¡Atención! ¡Sí! We got the intel. Do as I say and we'll get off this boat. Yeah, okay. Show me how that's gonna happen. Rucker, the door. Get out! We'll wait back, Iris. We didn't think happening. It's coming back, Iris. We gotta go! Hold on, man! Watch out! Yeah? Stay cool! Let's go! Oh, oh! Get out of here! Prop Site. We're invoing! We're fired! Delete! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Maker alive! ¡Vamos! ¡Patrón, volvemos! ¡InCamil! Quick gun, ¡No! ¡No, no, no! Ah, dang. ¡La caesta evitará desde la órана! ¡Mayores vosotros sonrisa! ¡Ah! ¡Vamos! Gracias.